¡Muy buenas tardes, amado Conce! ¡Vamos a rockear el rock en Conce 2016! Violeta viene aquí y dice ya, esta ciudad, ¡pum! va a ser de la música. El rock había muerto por la dictadura. Fue la primera tocata rock que hubo en Concepción. Se agolpó tanta gente fuera que rompieron los ventanales. Nosotros empezamos tocando cosas muy precarias, pero le sacamos sonidos. Nosotros íbamos a tocar ese día y en la mañana el diario se pararon los tres. Paso a paso estamos construyendo los escenarios, los festivales del futuro. La música de Conce está en una constante evolución y no para. Y eso hace como una marca de estilo de la ciudad. Larga vida al rock. Descarga vida al rock. Vamos a ir a vivir la No, vamos a ir a vivir... No, vamos a ir a vivir la cabeza. No, vamos a ir a vivir la vida. Otro desafíso-nos. Gracias por ver el video.